¡Venga, José María! Te faltan con el pueblo de Vico, a Bebe Barranquero y a tu señora Angelita. ¡Te vas a hacer y viva Corea y Barcelona! ¡Venga, José María! ¡Venga, José María! ¡Venga, José María! ¡Venga, José María! Música 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 Oh, 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 oh y 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 hay que ver qué impresión me causaste tú y 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 yo quisiera penetrar a 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 yo quisiera penetrar y y tu corazón oh oh divino morir y resucitar en mi corazón oh 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 or uh hey oh 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 сделать ¡Gracias! 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 y te iré, la grabó, la reclamó, la reclamó, la reclamó, la reclamó, la reclamó. La reclamó, la reclamó. La reclamó, la reclamó. La reclamó, la reclamó, la reclamó. 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 La reclamó, la reclamó, la reclamó. 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 Trinitaria, Trinitaria, la del perfume clave Una noche en la farola, me entregaste tu querer Me entregaste tu querer En el mar tú te mirabas, me hice aquello enamorado Y esta rombra te cantaba Qué bonita es la farola, con tu luna, Málaga y el mar Y tú me pareces lola, igual que la ola Qué bien, qué bien, qué bien Y te vas, lo paro ahora Que al lugar toda tu luz Y tus ojos con el farol, con el farol Porque me ve alumbraba tú La musita Trinitaria, yo de Málaga se fue En un barco marinero, odiando mi querer Qué bonita es la farola, que al lugar toda su luna Y tus ojos con el farol, con el farol Con el farol, 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 con el far Hola, señor Díaz, yo soy de Málaga, soy de Dante, y parte de Triona. Málaga, soy de Málaga, soy de Málaga. 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 Málaga. Málaga, soy de 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 Málaga. en mi lado. y 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 ¡Ahora tú, Rubio, ¿qué vas? ahora tú le a a a a y a 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 ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música Música ¡Gracias! Música 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 Música